Domingo 15 de septiembre de 1985, fecha 21 del torneo nacional en Santa Laura. Católica recibiendo a Palestino. Y ahí está la apertura de la cuenta. Minuto 22, Juvenal Vargas para los cruzados, anotando el 1 a 0. Esta es reunión doble, el partido de fondo ante 5.514 personas, ya dijimos, en el Santa Laura. Y viene el empate iniciado a la segunda fracción. En 47 minutos, un viejo conocido del fútbol chileno, Víctor Hugo Castañeda, dejando el 1 a 1 para Palestino. 53, llega el tanto final para Católica, Carlos Soto, ahí bajo el arco casi. A lo tanto en 2 a 1 final, triunfo cruzado en 1985.